¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupi una vez más con ustedes. En esta ocasión queremos hablar de quién realmente somos. Ya dejémonos de tercer ojo, dejémonos de viajes astrales. ¿De qué nos sirve saber todo eso o experimentar el tercer ojo, experimentar los viajes astrales? Si no sabemos qué somos o quiénes somos. Si es que nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy? Si es que alguien nos lanza esa pregunta, ¿quién eres? Lo que vamos a responder es quizás con nuestro nombre. Vamos a decir, bueno, yo soy Chalupi, yo soy Jaime, yo soy María, yo soy Marcia y así. Cualquier nombre que nos hayan puesto desde que éramos pequeños. Pero en realidad sabemos que eso no es lo que nosotros en realidad somos. Nosotros somos mucho más. ¿Pero qué? Una de las cosas o uno de los problemas más graves nuestros como especie, como cada uno de nosotros, como personas a nivel espiritual, es que siempre buscamos responder con lo que nos han enseñado. Más no con lo que se ha experimentado. Por eso es que aquí en el canal no damos citas de otros libros o de otros autores. No porque no valgan, sino más bien porque queremos compartir con ustedes la experiencia propia. ¿Y cuál es tu experiencia propia? ¿Cuál eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando se hace esa pregunta, obsérvese la mente en este momento. ¿Quién eres? La mente lo que hace es corretea dentro de ella y trata de buscar una respuesta. Pero sabes muy bien que ninguna de esas respuestas es la adecuada. Yo soy un carpintero. Yo soy un ingeniero. Yo soy Jaime. Yo soy Enrique. Yo soy Gerardo. Yo soy Cecilia. Bueno, pero sabemos que esos son los nombres que nos han dado. Y luego vienen las escuelas esotéricas. El Zen, por ejemplo. El budismo viene. Hasta incluso ciertas ramas del gnosticismo. Vienen y nos preguntan ¿Quién eres? Y se nos ha dicho que grandes maestros hindús o grandes maestros yoguis ya han dado la respuesta y se han podido identificar con algún gran ser espiritual, con algún gran... con alguna gran entidad divina que ellos son parte de eso. ¡No! Eso no es. Perdónenme. Eso no es la experiencia nuestra. Eso no es lo que queremos compartir. ¿Quién eres? Y si es que haces esa pregunta repetidamente, lo que va a suceder es algo muy interesante. no vas a encontrar la respuesta. Y ese es el punto. Ese es, perdón. Esa es la razón por la cual hacemos esa pregunta. Para que la mente no pueda responder. Es justamente con ese motivo. Entonces, como no hay respuesta, decimos no tengo nada. Es como algo, como un reflejo adentro de nosotros. Pero viene lo que llamamos el ego, entre comillas, porque algún día tenemos que hacer un video del ego. Porque aquí no compartimos con las ideas generales sobre el ego, con las ideas populares sobre el ego. No compartimos con eso. Pero usamos esa palabra por ahora. Viene nuestro querido ego y nos dice, bueno pues, tienes que ser algún grande ser. O quizás, si es que aquella persona pudo encontrar la respuesta, tú también podrás encontrar la respuesta a esa pregunta. Tú no puedes. Eso es todo mente. O de no viene y dice, esa pregunta no vale. Esto no sirve de nada. O de no por ahí. Algún chelupián hace unos cinco años decía, concéntrate en los pensamientos y lo que hay entre pensamientos, eso es lo que eres. Lo que está entre pensamientos. Pero aún eso, para nosotros no está. Como la mente no puede, lo que decimos es, somos nada. O sea, dentro de nosotros. Y no nos gusta. Porque al oír nada, nos viene la impresión de la no existencia. Pero ya la no existencia ya es algo. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, para mí, lo que ha sido grandioso para mí, es que quién es, quién soy, al dar la respuesta a quién soy, queda como un cliché, queda como algo que se repite todo el tiempo. Sí, soy el todo del todo, pero también soy la nada. Porque no hay respuesta. Ese acto de cuando tu mente se quema y no sabe la respuesta, eso es lo que eres. Lo que está detrás de eso, eso es lo que eres. No el acto de sufrir buscando una respuesta, sino lo que está detrás, eso es lo que somos. ¿Quién eres? Deja ahí los comentarios. ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Quién eres? Deja en los comentarios. Compasión, compasión, compasión. Y más compasión. Y dile no a los metemiedos. Nos vemos en la próxima. No. 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 Gracias por ver el video.